Pasados dos días el médico dijo, me gustaría saber cómo está el consultorio. Ahora no servimos para nada ni él ni yo, pero puede que algún día volvamos a tener uso de los ojos. Los aparatos deben estar allí esperando. Vamos cuando quieras, dijo la mujer, ahora mismo. Y podríamos aprovechar la salida para pasar por mi casa, si no os importa, dijo la chica de las gafas oscuras. No es que crea que hayan vuelto mis padres, es sólo por descargar la conciencia. Iremos también a tu casa, dijo la mujer del médico. Nadie más se quiso unir a la expedición de reconocimiento de los domicilios. El primer ciego y la mujer porque ya sabían lo que iban a encontrar. El viejo de la venda negra también lo sabía, aunque no por las mismas razones. Y el niño ostrábico porque seguía sin recordar el nombre de la calle donde había vivido. El tiempo estaba claro, parecía que se habían acabado las lluvias, y el sol, aun que pálido, empezaba a sentirse en la piel. No sé cómo vamos a vivir si el calor aprieta, dijo el médico. Toda esa basura pudriéndose por ahí, los animales muertos, quizá también personas. Debe de haber gente muerta en las casas. No malo es que no estemos organizados. Debería haber una organización en cada casa, en cada calle, en cada barrio. Un gobierno, dijo la mujer. Una organización. El cuerpo también es un sistema organizado. Está vivo mientras se mantiene organizado. La muerte no es más que el efecto de una desorganización. ¿Y cómo podría organizarse una sociedad de ciegos para que viva? Organizándose. Organizarse ya es, en cierto modo, tener ojos. Quizá tengas razón, pero la experiencia de esta ceguera solo nos ha traído muerte y miseria. Mis ojos, como tu consultorio, no han servido para nada. Gracias a tus ojos estamos vivos, dijo la chica de las gafas oscuras. También lo estaríamos si yo estuviera ciega. El mundo está lleno de ciegos vivos. Creo que vamos a morir todos. Es cuestión de tiempo. Morir siempre es una cuestión de tiempo, dijo el médico. Pero morir solo porque se está ciego debe ser la peor manera de morir. Morimos de enfermedades, de accidentes, de casualidades. Y ahora moriremos también porque estamos ciegos. Quiero decir que moriremos de ceguera y cáncer, de ceguera y tuberculosis, de ceguera y sida, de ceguera y infarto. Las enfermedades podrán ser diferentes de persona a persona, pero lo que verdaderamente nos está matando ahora es la ceguera. No somos inmortales. No podemos escapar de la muerte, pero al menos debemos no ser ciegos, dijo la mujer del médico. ¿Cómo? Si esta ceguera es concreta y real, dijo el médico. No tengo la certeza, dijo la mujer. Ni yo, dijo la chica de las gafas oscuras. No tuvieron tiempo de forzar la puerta. La abrieron normalmente. La llave estaba en el llavero personal del médico. Las dejó en casa cuando fueron llevados a la cuarentena. Aquí está la sala de espera, dijo la mujer del médico. La sala donde yo estuve, dijo la chica de las gafas oscuras. El sueño continuía. El sueño continúa, pero no sé qué sueño es. Si el sueño de soñar que tuve aquel día soñando que estoy ciega, o el sueño de haber estado siempre ciega y venir soñando al consultorio para curarme de una inflamación en los ojos en la que no había ningún peligro de ceguera. La cuarentena no fue un sueño, dijo la mujer del médico. Tampoco lo fue. No. Como no lo fue la violación. Ni que yo apuñalara a un hombre. Lléveme al gabinete. Podría llegar solo, pero llévame tú, dijo el médico. La puerta está abierta. La mujer del médico dijo. Está todo revuelto. Papeles por el suelo. Se han llevado los cajones del fichero. Serían los del ministerio para no perder tiempo buscando. Probablemente. ¿Y los aparatos? Por lo que se ve, parecen en orden. Menos mal, dijo el médico. Avanzó solo con los brazos extendidos. Tocó la caja de las lentes, el eftalmoscopio, la mesa. Puso las manos en el cristal que la cubría, cubierto de polvo. Después dijo, dirigiéndose a la chica de las gafas oscuras. Comprendo lo que quieres decir cuando hablas de vivir un sueño. Se sentó a la mesa con una sonrisa triste e irónica, como si se dirigiera a alguien que estuviera allí, delante de él. Pues no, doctor. Lo siento mucho, pero en su caso no tiene remedio. Si quiere que le dé un consejo, acójase al dicho antiguo. Tenían razón los que decían que la paciencia es buena para la vista. No nos hagas sufrir, dijo la mujer. Perdona. Perdona tú también. Estamos en el lugar donde antes se hacían los milagros. Ahora ni siquiera tengo las pruebas de mis poderes mágicos. Se las llevaron todas. El único milagro a nuestro alcance es seguir viviendo, dijo la mujer. Amparar la fragilidad de la vida un día tras otro, como si fuera ella la ciega, la que no sabe dónde ir. Y quizás sea así. Quizás realmente la vida no lo sepa. Se entregó a nuestras manos tras habernos hecho inteligentes y a esto la hemos traído. Hablas como si también tú estuvieses ciega, dijo las chicas de las gafas oscuras. En cierto modo, es verdad. Estoy ciega de vuestra ceguera. Tal vez pudiese empezar a ver mejor si fuésemos más los que ven. Temo que seas como el testigo que anda buscando el tribunal. Al que fue convocado no sabe por quién y donde tendrá que declarar no sabe qué, dijo el médico. El tiempo se está acabando. La podredumbre se amontona. Las enfermedades se encuentran puertas abiertas. El agua se agota. La comida se ha convertido en veneno. Sería esta la primera declaración, dijo la mujer del médico. ¿Y la segunda? Preguntó la chica de las gafas oscuras. Abramos los ojos. No podemos, estamos ciegos, dijo el médico. Es una gran verdad eso de que el peor ciego es el que no quiere ver. Pero yo quiero ver, dijo la chica de las gafas oscuras. No por eso vas a ver. La única diferencia es que dejarías de ser la peor ciega. Y ahora vámonos, no hay más que ver aquí, dijo el médico. De camino a la casa de la chica de las gafas oscuras atravesaron una gran plaza donde había grupos de ciegos escuchando los discursos de otros ciegos. A primera vista ni unos ni otros parecían ciegos. Los que hablaban giraban la cara gesticulante hacia los que oían. Los que oían dirigían la cara atenta a los que hablaban. Se proclamaba allí el fin del mundo, la salvación penitencial, la visión del séptimo día, el advenimiento del ángel, la colisión cósmica, la extinción del sol, el espíritu de la tribu, la savia de la mandrágora, el ungüento del tigre, la virtud del signo, la disciplina del viento, el perfume de la luna, la reivindicación de la tiniebla, el poder del conjuro, la marca de calcañar, la crucifixión de la rosa, la pureza de la linfa, la sangre de gato negro, la dormición de la sombra, la revuelta de las mareas, la lógica de la antropofagia, la castración sin dolor, el tatuaje divino, la ceguera voluntaria, el pensamiento convexo, el cóncavo, el plano, el vertical, el inclinado, el concentrado, el disperso, el huido, la ablación de las cuerdas vocales, la muerte de la palabra. Aquí no hay nadie que hable de organización, dijo la mujer del marido. Aquí la organización, quizá la organización está en otra plaza, respondió él. Siguieron andando. Un poco más allá, dijo la mujer del médico, en el camino hay más muertos que de costumbre. Es nuestra resistencia de lo que está llegando al fin. Se acaba el tiempo, se agota el agua, proliferan las enfermedades, la comida se convierte en veneno. Lo dijiste tú antes, recordó el médico. ¿Quién sabe si entre estos muertos no estarán mis padres? Dijo la chica de las gafas oscuras. Y yo aquí, pasando a su lado y no los veo. Es una vieja costumbre de la humanidad, esa de pasar al lado de los muertos y no verlos, dijo la mujer del médico. La calle donde vivía de la chica de gafas oscuras parecía aún más abandonada. En la puerta de la casa estaba el cuerpo de una mujer, muerta, medio comida por los animales asilvestrados. Menos mal que hoy el perro de las lágrimas no quiso venir. Hubiera sido necesario disuadirlo de meter el diente en esta carroña. Es la vecina del primero, dijo la mujer del médico. ¿Quién? ¿Dónde? Preguntó el marido. Aquí mismo, la vecina del primer piso. Se nota el hedor. Pobre mujer, dijo la chica de las gafas oscuras. ¿Por qué habrá salido a la calle? Ella nunca lo hacía. Tal vez se dio cuenta de que estaba llegando la muerte. Quizá no haya podido soportar la idea de quedarse sola en casa, pudriéndose, dijo el médico. Ahora no podremos entrar. No tengo las llaves. Salvo que hayan vuelto tus padres y están esperándote, dijo el médico. No lo creo. Tienes razón al no creerlo, dijo la mujer del médico. Las llaves están aquí. En la concavidad de la mano muerta, medio abierta, posada en el suelo, aparecían brillantes, luminosas unas llaves. Tal vez sean las de ella, dijo la chica de las gafas oscuras. No lo creo. No tenía ningún motivo para llevar sus llaves a donde pensaba morir. Pero yo, ciega como estoy, no las podría ver, si fue esa su idea, devolvermelas para que pudiera entrar en casa. No sabemos qué pensamiento tuvo cuando decidió traerse las llaves. Quizá pensó en que recuperarías la vista. Quizá pensó que hubo algo poco natural, demasiado fácil en la manera de movernos cuando estuvimos aquí. Quizá me haya oído decir que la escalera estaba oscura, que apenas se podía ver, o nada de eso, solo delirio, demencia. Como si, con la razón perdida, me hubiera entrado la obsesión de entregarte las llaves. Lo único que sabemos es que la vida se le escapó al poner los pies fuera de casa. La mujer del médico recogió las llaves. Las entregó a la chica de las gafas oscuras. Luego preguntó, ¿y qué hacemos ahora? Vamos a dejarla aquí. No podemos enterrarla en la calle. No tenemos con qué levantar los adoquines, dijo el médico. Atrás, en el huerto. Habría que subirla hasta el segundo y luego bajarla por la escalera de socorro. Es la única manera. ¿Tendremos fuerzas para tanto? Preguntó la chica de las gafas oscuras. La cuestión no es si tenemos fuerzas o si no las tenemos. La cuestión es si vamos a permitirnos dejar aquí a esta mujer. Eso no, dijo el médico. Entonces habrá que sacar fuerzas de flaqueza. Realmente la sacaron. Pero fue un esfuerzo horroroso subir el cadáver por las escaleras, y no por lo que pesaba, ya poco de natural, y aún menos después de lo que de él se habían beneficiado los perros y los gatos. Sino porque el cuerpo estaba rígido, inflexible. Costaba darle la vuelta en las curvas de la estrecha escalera. En una ascensión tan corta tuvieron que descansar cuatro veces. Ni el ruido, ni las voces, ni el olor a descomposición hicieron aparecer en los rellanos a los otros moradores de la casa. Tal como pensaba, mis padres no están aquí, dijo la chica de las gafas oscuras. Cuando al fin llegaron a la puerta estaban agotados, y tenían aún que atravesar la casa hacia la parte trasera, bajar la escalera de socorro. Pero allí, con ayuda de los santos, que siendo cuesta abajo acuden todos, la carga se llevó mejor. Podían dar con facilidad la vuelta en los rellanos al ser la escalera a cielo abierto. Solo hubo que tener cuidado en que no se les fuera de las manos el cuerpo de la pobre criatura. La caída lo dejaría sin remedio, por no hablar de los dolores, que después de la muerte son peores. El patio trasero estaba como una selva jamás explorada. Las últimas lluvias hicieron crecer abundantemente la hierba y las plantas bravas que trae el viento. No faltará comida fresca a los conejos que andaban saltando por allí. Las gallinas se gobiernan incluso en régimen de sequía. Estaban sentados en el suelo. A de antes. El esfuerzo los había dejado baldados. Al lado del cadáver descansaba con ellos, protegido por la mujer del médico que ahuyentaba a las gallinas y a los conejos. Estos solo curiosos, con la nariz temblándoles. Ellas ya con el pico en bayoneta, dispuestas a todo. Dijo la mujer del médico. Antes de salir a la calle, se acordó de abrir la puerta de la conejera. No quiso que los animales murieran de hambre. Bien cierto que es que lo difícil no es vivir con las personas. Lo difícil es comprenderlas, dijo el médico. La chica de las gafas oscuras estaba limpiando las manos sucias con un puñado de hierbas que había arrancado. La culpa era suya. Agarró el cadáver por donde no debía. Eso pasa por andar sin ojos, dijo el médico. Lo que necesitamos ahora es un asadón o una pala. Aquí se puede observar cómo el auténtico eterno retorno es el de las palabras. Ahora regresan estas, dichas por las mismas razones. Primero fue el hombre que robó el automóvil. Ahora va a ser la vieja que restituyó las llaves. Después de enterrados, no se notarán las diferencias. Salvo si alguna memoria las ha guardado. La mujer del médico subió a la casa de la chica de las gafas oscuras a por una sabana limpia. Tuvo que elegir entre las que se encontraban menos sucias. Cuando bajó, estaban de banquete las gallinas. Los colegios solo mordisqueaban la hierba fresca. Cubierto y envuelto el cadáver, la mujer fue a buscar la pala o el asadón. Encontró ambas cosas en el cobertizo donde también había otras herramientas. Yo me ocupo de esto, dijo. La tierra está húmeda, secaba bien. Vosotros descansad. Escogió un sitio en el que no había raíces de estas que hay que cortar con golpes sucesivos de asadón. Que nadie piense que estaría difícil. Las raíces tienen sus mañas. Saben aprovechar la brandura de la tierra para esquivar el golpe y amortiguar el efecto mortífero de la guillotina. Ni la mujer del médico, ni el marido, ni la chica de las gafas oscuras. Ella por estar entregada a su trabajo. Ellos porque de nada le servían los ojos. Se dieron cuenta de la aparición de los ciegos en los balcones circundantes. No muchos, no en todos. Debía de haberlos atraído el ruido del asadón, que es inevitable hasta estando en tierra blanda. Sin olvidar que hay siempre una piedrecilla escondida que responde con sonoridad al golpe. Eran hombres y mujeres que parecían fluidos como espectros. Parecían ser fantasmas asistiendo por curiosidad a un entierro. Solo para recordar cómo había sido en su caso. La mujer del médico los vio. Al fin, cuando terminada la tumba, aplomó los riñones doloridos y se llevó el brazo a la frente para secar el sudor. Entonces, surgida por un impulso irresistible, sin haberlo pensado antes, gritó para que aquellos ciegos y para todos los ciegos del mundo resurgirá. Repárese en que no dijo resucitará. El caso no era para tanto. Aunque el diccionario está ahí para afirmar, prometer o insinuar que se trata de perfectos y exactos sinónimos. Los ciegos se asustaron y se metieron en sus casas. No entendían por qué fue dicha tal palabra. Además, no estaban preparados para una revelación así. Se veía que no frecuentaban la plaza de las Anunciaciones Mágicas, a cuya relación, para quedar completa, solo faltaba añadir la cabeza de la mantis y el suicidio del alacrán. El médico preguntó, ¿por qué has dicho resurgirá? ¿Para quién hablabas? Para unos ciegos que aparecieron en los balcones. Me asusté y debo de haberles asustado. ¿Y por qué esa palabra? No lo sé. Apareció en mi cabeza y la dije. Solo te faltaba ir a predicar a la plaza por donde pasamos. Sí, un sermón sobre el diente de conejo y el pico de gallina. Ven a ayudarme ahora, por aquí. Eso es. Cógele los pies. Yo la levanto por este lado. Cuidado, no te vayas a caer dentro de la fosa. Eso es. Así. Bájala lentamente. Más. Más. He hecho la fosa un poco honda por las gallinas. Cuando se ponen a escarbar nunca se sabe de dónde pueden llegar. Ya está. Se sirvió de la pala para llenar la fosa de tierra. La apretó bien. Compuso el montículo que siempre sobra de la tierra que ha vuelto a la tierra. Como si nunca hubiera hecho otra cosa en su vida. Finalmente arrancó una rama del rosal que crecía en un extremo del patio y la plantó en la base de la sepultura, al lado de la cabeza. ¿Resurgirá? Preguntó la chica de las gafas oscuras. Ella no, respondió la mujer del médico. Más necesidad tendrían los que están vivos de resurgir de sí mismos y no lo hacen. Estamos ya medio muertos, respondió el médico. Todavía estamos medio vivos, contestó la mujer. Guardó en el alpendre la pala y el azadón. Echó un vistazo al patio trasero para asegurarse de que todo estaba en orden. ¿Qué orden? Se preguntó a sí misma. Y a sí misma se dio respuesta. El orden que quiere a los muertos en el lugar de muertos y a los vivos en su lugar de vivos. Mientras gallinas y conejos se alimentan a unos y se alimentan de otros. Me gustaría dejarles una señal. Una advertencia cualquiera a mis padres, dijo la chica de las gafas oscuras. Solo para que sepan que estoy viva. No quiero matar tus ilusiones, dijo el médico. Pero primero tendrían que encontrar la casa y eso es poco probable. Piensa que nunca habríamos conseguido llegar aquí si no tuviéramos a alguien que nos guíe. Tienes razón. Ni siquiera sé si están aún vivos. Pero si no les dejo una señal, cualquier cosa, me sentiré como si los hubiera abandonado. ¿Qué puede ser? Preguntó la mujer del médico. Algo que ellos puedan reconocer por el tacto, dijo la chica de las gafas oscuras. Lo malo es que ya no llevo nada de los otros tiempos en el cuerpo. La mujer del médico la miraba. Estaba sentada en el primer peldaño de la escalera de socorro, con las manos abandonadas en las rodillas, angustiado su hermoso rostro, el pelo suelto sobre los hombros. Ya sé qué señal puedes dejarles, dijo. Subió rápidamente la escalera. Entró de nuevo en la casa y regresó con unas tijeras y un pedazo de cordel. ¿Qué idea es la tuya? Preguntó la chica de las gafas oscutas, inquieta, al sentir el rechinar de las tijeras cortándole el cabello. Si tus padres vuelven, encontrarán colgado el tirador de la puerta un mechón de pelo. ¿De quién iba a ser si no de su hija? Preguntó la mujer del médico. Me vas a hacer llorar, dijo la chica de las gafas oscuras. Inmediatamente rompió en lágrimas. Con la cabeza caída sobre los brazos cruzados en las rodillas, fue desahogando su pena, la añoranza, la conmoción por la ocurrencia de la mujer del médico. Luego se dio cuenta, sin saber por qué caminos del sentimiento había llegado hasta allí, de que también lloraba por la vieja del primero, la comedora de carne cruda, la bruja horrible, la que con su mano muerta le había restituido las llaves de su casa. Y entonces la mujer del médico dijo, ¿qué tiempos estos? Vemos cómo se invierte el orden de las cosas. Un símbolo que casi siempre fue de muerte se convierte en señal de vida. Hay manos capaces de esos y de mayores prodigios, dijo el médico. La necesidad puede mucho, querido, dijo la mujer, y ya basta de filosofías y taumaturgias. Démonos la mano y vamos a la vida. Fue la propia chica de las gafas oscuras quien colgó del tirador de la puerta el mechón de cabellos. ¿Crees que mis padres se darán cuenta? Preguntó. El tirador de la puerta es la mano tendida de una casa, respondió la mujer del médico, y con esta frase de efecto podríamos decir que dieron por terminada la visita. Aquella noche hubo de nuevo lectura y audición. No tenían otra manera de distraerse. Lástima que el médico no fuese, por ejemplo, violinista aficionado. ¿Qué dulces serenatas podrían oírse entonces en este quinto piso? Los vecinos dirían envidiosos. ¿A esos o les va bien en la vida o son unos inconscientes que creen oír de su desgracia riéndose de la desgracia de los demás? Ahora no hay más música que la de las palabras. Y estas, sobre todo las que están en los libros, son discretas. Aunque la curiosidad trajera a alguien a escuchar tras la puerta de la casa, no oiría más que un murmullo solitario. Ese largo hilo de sonido que podría prolongarse infinitamente, porque los libros del mundo, todos juntos, son como dicen que es el universo. Infinitos. Cuando acabó la lectura, avanzada la noche, el viejo de la venda negra dijo, a esto estamos reducidos. A oír leer. Yo no me quejo. Podría estar siempre así, dijo la chica de las gafas oscuras. Tampoco me quejo yo. Digo que solo servimos para esto, para oír leer la historia de una humanidad que existió antes que nosotros. Aprovechamos la suerte de tener unos ojos lúcidos, los últimos que quedan. Si un día estos ojos se apagan, yo no quiero ni pensarlo. Entonces, el hilo que nos une a esta humanidad se romperá. Será como si estuviéramos apartándonos los unos de los otros en el espacio, para siempre, tan ciegos ellos como nosotros. Mientras pueda, dijo la chica de las gafas oscuras, mantendré la esperanza, la esperanza de encontrar a mis padres, la esperanza de que aparezca la madre de este niño. Has olvidado la esperanza de todos. ¿Cuál? La esperanza de recuperar la vista. Hay esperanzas que es locura alimentar. Pues os digo que si no fuera por ellas ya habría desistido de la vida. Dame un ejemplo. Volver a ver. Ese ya lo conocemos. Dame otro. No lo doy. ¿Por qué? No te importa. ¿Cómo sabes que no me importa? ¿Qué sabes de mí para decidir por tu cuenta lo que a mí me importa o no? No te enfades. No tuve intención de molestarte. Los hombres son todos iguales. Piensan que con haber nacido de barriga de mujer, ya lo saben todos las mujeres. Yo de mujeres poco. De ti nada. Y en cuanto al hombre, para mí, tal como van las cosas, ahora soy un viejo. Y tuerto, además de ciego. No tienes nada más que decir contra ti. Mucho más. No puedes ni imaginar la lista negra de mis autorecriminaciones. Y cómo crece a medida que los años van pasando. Joven soy yo. Y ya voy bien servida. Aún no has hecho nada verdaderamente malo. ¿Cómo puedes saberlo si nunca has vivido conmigo? Sí, nunca he vivido contigo. ¿Por qué repites en ese tono mis palabras? ¿Qué tono? Ese. Solo he dicho que nunca he vivido contigo. El tono, el tono. No finjas que no me entiendes. No insistas, te lo ruego. Insisto. Necesito saberlos. Volvamos a las esperanzas. Pues volvamos. El otro ejemplo de esperanza que me negué a dar era este. ¿Este cuál? La última autorecriminación de mi lista. Explícate, por favor. No entiendo de Galimatías. El monstruoso deseo de que no recuperemos la vista. ¿Por qué? Para seguir viviendo así. ¿Quieres decir todos juntos o tú conmigo? No me obligues a responder. Si fuese solo un hombre, podrías esquivar la respuesta. Como hacen todos. Pero tú mismo acabas de decir que eres un viejo. Y un viejo, si haber vivido tanto sirve de algo, no debería volverle la cara a la verdad. Responde. Yo contigo. ¿Y por qué quieres vivir conmigo? ¿Esperas que te lo diga delante de todos? Cosas más sucias, más feas, más repugnantes hemos hecho unos ante los otros. Seguro que no será peor que lo que tienes que decirme. Sea, si lo quieres. Porque al hombre que aún soy le gusta la mujer que tú eres. ¿Tanto te ha costado hacer una declaración de amor? A mi edad uno tiene miedo al ridículo. No ha sido ridículo. Olvidemos esto, por favor. No tengo intención de olvidar ni dejar que olvides. Es un disparate, me has obligado a hablar. Y ahora, ahora me toca a mí. No digas nada de lo que puedas arrepentirte. Recuerda lo de la lista negra. Si yo soy sincera hoy, ¿qué importa que mañana tenga que arrepentirme? Cállate. Tú quieres vivir conmigo y yo quiero vivir contigo. Estás loca. Viviremos juntos aquí como un matrimonio y juntos seguiremos viviendo. Así tenemos que separarnos de nuestros amigos. Los ciegos pueden ver más que uno. Es una locura. Tú no me quieres. ¿Qué es eso de querer? Yo nunca quise a nadie. Solo me acosté con hombres. Estás dándome la razón. No lo estoy. Has hablado de sinceridad. Respóndeme sinceramente si es verdad que me quieres. Te quiero lo suficiente como para querer estar contigo. Y esto es la primera vez que se lo digo a alguien. Tampoco me lo dirías a mí si hubieras encontrado antes un hombre viejo medio calvo, el pelo que le queda blanco, con una venda en un ojo y una catarata en el otro. No lo diría la mujer que era entonces, lo reconozco. Quien lo ha dicho es la mujer que ahora soy. Veremos entonces qué va a decir la mujer que serás mañana. ¿Me pones a prueba? ¡Qué idea! ¿Quién soy yo para ponerte a prueba? La vida es quien decide estas cosas. Una la ha decidido ya. Tuvieron esta conversación cara a cara, los ojos ciegos de uno clavados en los ojos ciegos del otro, los rostros encendidos y vehementes. Y cuando, por haberlo dicho uno de ellos, y por quererlo los dos, concordaron en que la vida había decidido que vivieran juntos, la chica de las gafas oscuras tendió las manos, simplemente para darlas, no para saber por dónde iba. Tocó las manos del viejo de la venda negra que la atrajo suavemente hacia sí, y se quedaron sentados los dos, juntos. No era la primera vez, claro está, pero ahora habían sido dichas las palabras de recibimiento. Ninguno de los dos hizo comentarios, ninguno dio la buena hora, ninguno expresó votos de felicidad eterna. Los tiempos en verdad no están para festejos e ilusiones, y cuando las decisiones son tan graves como parece haber sido esta, nada tendría de sorprendente que alguien hubiera pensado que hay que ser ciego para comportarse de ese modo. El silencio es el mejor aplauso. Lo que la mujer del médico hizo fue extender en el corredor unos cuantos cojines de sofá, suficientes para improvisar cómodamente una cama. Después condujo allí el niño estrádico y le dijo, a partir de hoy dormirás aquí. En cuanto a lo que ocurrió en la sala, todo indica que en esta primera noche habrá quedado finalmente aclarado el caso de la mano misteriosa que le lavó la espalda al viejo de la venda negra, aquella mañana en que corrieron tantas aguas, todas ellas lustrales. Gracias. Gracias.